¡Woo! Suerte el destino Es junto a ti Quédate un solo pa' aquí Hacerme compañía Y quédate dañito más Quiero sentirte guía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame ¡Woo! ¡Woo! Y antes de perderte y distante el camino, quiero mirarte un poco Y soñarte al destino, es un toque irme amor Quédate un segundo aquí, hacerme como a mi vida Y quédate un poquito más, quiero sentirte mía Y abrázate, y abrázate Y abrázate, y abrázate Y abrázate Muy bien No hay razón para quedarme, yo no quiero burro más Yo creo que estés conmigo hasta que hay canción Y abrázate Y abrázate Más fuerte, chico. Más fuerte. ¡Cállate al futuro! ¡Cállate al futuro!